Mira, hijo, fue mala suerte, pero no creo que sea correcto que nos des la espalda. Mi hermano jugó con la muerte, y por si fuera poco, le mandaron al gran jefe de la mafia. Este negocio no me está sentando nada bien para ser abogado, no puedo vivir así, entiéndame. No lo podré aguantar. No hace falta ser siempre así. Sí. Solo ve a Ankara y comienza tu educación. En poco tiempo te traeré con una misión especial y completarás tu internado aquí. ¿Cómo sucederá? Confía en mí, por favor. Te estoy dando mi honesta promesa. Te juro que no voy a dejar que pongan a tu hermano en peligro. Solo no nos des la espalda. ¿Tenemos un trato? Lo voy a pensar. Muy bien. ¿Y cuándo irás a Ankara? Pronto. Cuando vayas, pasa con Haluk. Dile que lo saludo. ¿Haluk? Haluk Kandemir. El fiscal Haluk Kandemir. Mi compañero de clase. Como guste. Ya está el dinero. ¿Hay suficiente? Vaya, hermano. Hay más de lo que querías. Bien. Entonces será el jueves. El jueves. Por fin terminaremos con ese maldito de Nihat. Daría todo solo por ver el rostro que tendrá Nihat cuando esto suceda. Será una sorpresa. Gracias. No me gusta tu condición, Daría. ¿Estarás o estás en problemas? Por favor, amiga, dime qué pasa. No tengo nada. Creo que estoy cansada. Daría, no te creo. Dime, amiga. ¿Extrañas mucho a Nihat? No es tan simple, Kobra. Nos vimos anoche. ¿Y? Dijo que esperara a que yo quiera irme con él. Pero si decido irme con él, será su final. ¿Lo dijo por Chihit? No pidas detalles. Traicionar a un amigo por tu amante. ¿Quién crees que vale más? Dime si tú lo sabes. Ayúdame, Kobra. Bien. ¿Lo entendieron o necesitan que lo vuelva a repetir? No, hermano. Está bien. No hay problema. No. No lo hay, pero... Derea. Escuchen. Derea hará todo lo que le diga. ¿Y si ella no puede? El hombre no es ningún niño. Sí. Está bien. No se preocupen por eso. Sé que ella va a encontrar la forma. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cómo estás? Muy bien. No hay problema, ¿cierto? Porque si lo hay, entonces creo que debo saberlo. Ningún problema. Cálmate. Todo está bien. Bueno. Escucha. Dile que estás enferma. No sé qué excusa uses. Que se ocupe un momento. Un par de horas será suficiente. Entre diez y doce. Está bien, jefe. Descuida. Nos vemos. No sé qué excusa. No sé. No sé. Lo sé. Pero no sé. Gracias por ver el video.